Hola amigos de su color favorito de Josume Lear, mi nombre es Grecia Guerrero y ya siempre les cuento un video larguísimo, pero esta vez quiero decirles que el próximo miércoles 18 al miércoles 25 y luego los otros dos miércoles de mayo vamos a tener el taller de vinos de introducción al mundo del vino. Entonces el punto es que vengan, se escriban, vamos a tener aquí en los Mochi Sinaloa, en el restaurante Gaudir, en el área de la viña, que es el área reservada para nosotros y vamos a cantar en la primera clase vinos blancos y vamos a contar la historia del vino, la segunda clase de vinos rosados y espumosos, en la tercera todo sobre el vino tinto y cerramos en la cuarta con una cena maridaje deliciosa preparada por nuestra chef Micaela Guzmán. Así que vengan, ahora sí que todos los patrocinadores están trayendo y mandando vinos para que podamos aprender y aprender a aprender de vino mexicano y de vino también del nuevo y viejo mundo. Así que inscríbanse, más información, manden un mensaje por Instagram, ya sea a la 1855 o a YoSomelier. Entonces recuerden inscribirse y vengan a aprender junto conmigo como Probando Vino. YoSomelier, TúSomelier.